Muchas gracias Bruce, muchas gracias a la Andy por la invitación, muchas gracias a todos los que están en el Congreso Conectados y a todos los otros que han tomado su tiempo generosamente para compartirlo conmigo. Lo primero que creo que debemos decir es que no veníamos haciéndolo tan mal en contra de lo que ha sido el discurso de muchos. Aunque éramos mediocres, ahí veníamos haciendo más o menos la tarea. Nosotros terminamos el siglo XX con una pobreza del 50% y teníamos en el año 2019 una pobreza del 34.5%. Y eso después de un cambio de metodología de la medición de la pobreza por parte del DANE. Porque el año anterior, en el 2018, en la metodología anterior, la pobreza había logrado bajar al 27%. Y logramos además disminuir la pobreza extrema del 22% al 7% en el 2018, en la nueva metodología terminamos el año pasado con un 15.1% de pobreza extrema. Lo cierto es que veníamos haciendo la tarea, incluso en materia de desigualdad. Porque cerramos el siglo XX con una desigualdad del 0.6% en el coeficiente de Gini y en el año 2019 el coeficiente de Gini había bajado al 0.52%. Y digo que no veníamos haciéndolo tan mal y que éramos mediocres porque si comparamos nuestro crecimiento con el de China, por ejemplo, que en el 2019 tuvo su peor año de la economía, en tres décadas completas y creció al 6.1% y aquí hacemos fiesta cuando crecemos al 4% o más, tenemos que reconocer, repito, que no lo veníamos haciendo tan mal, pero que lo hacemos todavía de manera muy mediocre. Hasta que se vino la crisis del año pasado. Por cuenta de las medidas restrictivas a la libertad con el ánimo de atajar la propagación del COVID-19. Pico y cédulas, toques de queda y sobre todo confinamiento. Si usted frena consumo y frena producción, si usted frena demanda y si frena oferta, tiene las consecuencias que tiene. Terminamos el año pasado con una caída de la economía que no tiene antecedentes en nuestra historia. Es la peor desde que tenemos estadísticas, del 6.8%, pero yo sostengo que cuando uno dice que la economía perdió el 7% y su riqueza en un año, no transmite adecuadamente el drama, la tragedia humana que esconde esa caída profunda. Eso se ve mucho mejor en las cifras de desempleo y en consecuencia en las cifras de pobreza. Terminamos el año 2019 con un desempleo del 10.5% y el año pasado terminamos con un desempleo del 15.9%. Hoy estamos en el 14.4%. Como consecuencia, la pobreza se disparó, ustedes lo han oído aquí, en varios de los intervinientes, a un 42.5%. Hoy dos de cada cinco colombianos vive en pobreza. La pregunta, por tanto, es cuál tiene que ser nuestra prioridad como país. La inmediata y aquella a mediano y a largo plazo. Y yo no tengo la menor duda. La prioridad tiene que ser la superación de la pobreza. Ahí tenemos que concentrarnos y tener el foco. Porque un país en estas condiciones de pobreza es un país que no va a salir adelante y que va a vivir permanentemente en conflictividad social y probablemente con altos índices de violencia. De manera que tenemos que apostarle a esa superación de la pobreza. Y la pregunta entonces es, ¿cómo se hace? Y aquí hay básicamente dos modelos distintos. Hay unos que sostienen que la superación de la pobreza pasa fundamentalmente por aumentar el tamaño del Estado, aumentar el gasto público y aumentar el tamaño de la red de asistencia social. Yo creo que en algunas circunstancias estructurales la red de asistencia es fundamental. Por ejemplo, para los adultos mayores que no tienen condiciones para poder competir. O las personas con ciertas discapacidades que tampoco pueden hacerlo. Pero la extensión permanente de los programas de asistencia social del Estado exigen una y otra vez recursos y además son la constatación de que no hicimos la tarea. Cuando un ciudadano queda amarrado a la red de asistencia social, tenemos que reconocer que no logramos sacarlo de ahí, sacarlo de la pobreza y llevarlo a la clase media. ¿Qué tenemos, por tanto, que hacer? El modelo distinto. El modelo tiene que ser una apuesta por una superación estructural de la pobreza y la superación estructural de la pobreza en países como Colombia se hace fundamentalmente generando empleo. Hagamos un ejercicio rápido. ¿Qué entrega el programa de ingresos solidarios? 160 mil pesos al mes. 160 mil pesos al mes es mal contado el 15% de lo que recibiría un ciudadano que tiene un salario mínimo en Colombia. Hagamos el ejercicio ideal, imposible de pagar, de suponer que le vamos a aumentar por tres el ingreso solidario a 520 mil pesos al mes. Eso es la mitad de lo que recibiría si tuviera un empleo con un salario mínimo. La apuesta, por tanto, tiene que ser la generación de empleo. No hay mejor política social que crear empleo, que generar empleo y nuestra tarea tiene que ser, por tanto, la de crear tanto empleo como sea posible de la manera más rápida que sea posible. Y eso nos lleva a las preguntas ¿y cómo lo hacemos? El gobierno ha tomado una decisión y ha sido, además, la constante histórica en Colombia de buscar más recaudo fiscal para aumentar los programas de asistencia social y quieren, por ejemplo, agregarle 4.4 billones de pesos a los programas de ingreso solidario para alcanzar casi 7 billones de pesos. en gasto de ingreso solidario. Y yo me pregunto si vamos a poder mantener un crecimiento estructural de la economía y generar empleo si estamos permanentemente metiéndole la mano a los ciudadanos al bolsillo, sacándole plata y trasladándose al Estado. Yo creo que ese no es el camino. Yo creo que, por tanto, lo que tenemos que buscar son mecanismos de carácter estructural. Y ahí vamos a hacer un conjunto de reflexiones. ¿Cuáles? ¿Dónde están los cuellos de productividad de Colombia? El primero, ciertamente, el régimen tributario. Altamente complejo, hay que simplificarlo, con muchos pagos a lo largo del año, lo que hace ciertamente muy difícil hacerlo y sobre todo con una carga fiscal gigantesca. La carga fiscal, ojo, para este año, efectiva es del 62.5%, lo que significa que una persona le entrega al Estado por impuestos directos, por los impuestos nacionales en general, más los locales, más los parafiscales, 62 pesos con 50 centavos de cada 100 pesos de ganancia que tiene. Así no podemos competir. Tenemos que bajar la tasa efectiva de tributación. Eso es un propósito. Pero en el ejercicio permanente de estar buscando cómo llenamos el déficit fiscal por cuenta del aumento del gasto público, no vamos a poder hacer ejercicio de disminuir la carga fiscal. De hecho, acabamos de impulsar una reforma tributaria que va a salir en el Congreso que aumenta la carga tributaria a 35% para todos los empresarios. Y eso me parece que hay que corregirlo. Ojalá se corrija en la discusión en el Congreso y por lo menos ese aumento no cobije a los micro y los pequeños empresarios que son el 98% de los empresarios del país y generan el 82% del empleo. Así no vamos a invitar a la generación de empleo. Luego hay que bajar la carga tributaria, la carga efectiva de tributación. Yo no tengo la menor duda. Simplificar el sistema y disminuir los plazos. Segundo gran problema, los costos laborales. Y hay que decirlo con todas las letras. Hombre, en Colombia, al final, el costo de contratación aumenta un punto 52% por encima del salario pactado por cuenta de los parafiscales. Es decir, en realidad, el que está empleando, el empleador, no paga un salario, paga 1.52% por cada persona que emplea. Ese es el camino. O si al final lo que estamos consiguiendo con esa tasa efectiva de tributación y con esa carga laboral efectiva es que se genere menos empleo en Colombia. Yo no tengo la menor duda de que eso es así. Y que, por tanto, tenemos que buscar un mecanismo que sin disminuir el ingreso efectivo del trabajador en Colombia, es decir, manteniéndole sus ingresos efectivos, disminuya así la carga efectiva laboral para el empleador. Y eso supone una revisión de la parafiscalidad. Y aquí una idea que puede resultar interesante en todo caso. ¿Por qué no pensamos en hacer unos acuerdos entre gobierno y empresas en donde con unos compromisos de enganche efectivos en el empleo los empleadores se encarguen de generar la educación y la capacitación técnica y tecnológica que necesitan para sus empleados? ¿Con cargo a la parafiscalidad? Probablemente ese es un camino que pueda resultar interesante. Así que ahí hay un segundo gran cuello de botella que tenemos que resolver. Hay otro tercero que está íntimamente ligado, la educación de calidad. Y la verdad es que nuestro sistema educativo es un desastre. No lo digo yo, lo dicen las pruebas PISA internacionales, que son unas que se realizan en más de 70 países y que muestran a Colombia en los tres últimos lugares en las tres áreas que se evalúan, matemáticas, ciencias y comprensión de lectura. Si nosotros no tenemos una educación de calidad, no vamos a poder crecer ni vamos a poder ofrecerle alternativas reales a las personas que están haciendo el esfuerzo de ir al sistema educativo y salir adelante. Reflexiones adicionales, no tenemos por qué seguir apostándole a las licenciaturas universitarias. En otros países como en Alemania, la educación terciaria es un 50% técnicas y tecnológicas y el otro 50% educación universitaria. Trabajemos en esa dirección y busquemos más técnicas y tecnológicas y hagamos educación pertinente. Tenemos un exceso de abogados, comunicadores sociales y demás y tenemos en cambio un déficit de ingenieros, médicos, enfermeras, agrónomos, veterinarios, físicos, matemáticos y químicos. Ahí hay un tercer problema. Un cuarto, el de la seguridad. Si el país no le logra quebrar el espinazo al narcotráfico, no vamos a salir adelante. Y la verdad es que hoy producimos tres veces, perdón, tenemos tres veces más narcocultivos que en el 2013, antes de la firma del pacto de Santos con las Farc y se producen 4.2 veces más cocaína que en el 2013. Si no quebramos el espinazo del narcotráfico, no hay manera de salir adelante. Una prueba, en los municipios de sustitución de cultivos, la tasa de homicidios es 290% mayor que la tasa nacional y en los municipios Pedet, 190% más. Es decir, la violencia se concentra donde hay economías legales y fundamentalmente del narcotráfico. Y por eso no logramos quebrarle tampoco la dinámica ni al conflicto armado, ni a los grupos armados ilegales, ni a la delincuencia común en Colombia que hoy además crece por cuenta de la disputa entre las bandas de microtraficantes. Hay que trabajar ahí y hay que trabajar a fondo porque si no seguiremos en una espiral de conflicto armado y de violencia al que no le vamos a poder poner fin. Hay que tomar decisiones estructurales en la lucha contra el narcotráfico que no se han tomado. Ahora, dicho esto, hay también que aceptar que hay un problema, un cuello botella en la inseguridad jurídica que es cierta y que detiene la inversión. La interna y la internacional. Hay que estudiar a fondo lo que está pasando con la consulta previa. Hay que evitar sin la menor duda que se apruebe el acuerdo de Escazú y tenemos además que hacer una revisión en mi opinión fundamental en el sistema de administración de justicia. Sin esa reforma al sistema de administración de justicia que genere seguridad jurídica que rompa la corrupción de la rama que evite su politización y la judicialización de la política tampoco vamos a tener las reglas de juego claras para que se pueda hacer la inversión y se pueda hacer el crecimiento. Y agrego un quinto cuello de botella que resulta fundamental la infraestructura. Creo sinceramente que hemos hecho progresos en materia de carreteras. Todavía se puede hacer más. Hay integraciones horizontales que son básicas fundamentalmente entre la orinoquía y el resto del país. Y hay otras cosas que tenemos que sacar adelante. El aeropuerto de Cartagena, alguno de los tres proyectos de puertos en Urabá, sin duda la tercera pista en el Dorado, pero si no construimos una gran red ferroviaria nacional que integre Puerto Carreño con Buenaventura y Piales con Santa Marta y por supuesto que tenga un ramal al Urabá y otro más al Catatumbo, nosotros no vamos a poder hacer la apuesta real por infraestructura con reducción de costos que nos permita ser más competitivos. Ahí tenemos que hacerle una apuesta y una apuesta a fondo. También, dicho esto, quiero terminar diciendo que el país tiene futuro y que los fundamentales de este año son mucho mejores de lo que creíamos. Tenemos muy buenos precios del petróleo por encima de los 70 dólares y el promedio estará por encima de 65. El carbón recibió precios los mayores en 13 años. El café los mayores históricos. Remesas que se proyectan para este año de 8 mil millones de dólares. El mes de junio fue el de mayor ventas históricas en motos en el país. Vamos a tener recuperación este año, pero no es sostenible si no atacamos estos cuellos de productividad que yo he señalado. ¿Hay futuro? No tengo la menor duda de que lo hay, pero lo tenemos que construir entre todos nosotros. Y un último mensaje, hay que hacer política regional y por supuesto hay que tener el ojo puesto en las elecciones del 22, porque nos estamos jugando la democracia, la libertad y la economía de mercado. Muchas gracias. Gracias.